Lo ha hecho una de las extremeñas más conocidas de los últimos tiempos y queremos hacerlo nosotros también. Os animamos a disfrutar de las fiestas de Plasencia. Soraya Arnelas, la cantante que se dio a conocer en el concurso Operación Triunfo, leyó el pregón de las fiestas y lo hizo de una manera sencilla y directa, animando a disfrutar las fiestas por la noche, pero también por el día, entre amigos, en las atracciones, con los conciertos y por la noche en el ferial. Es cierto que Plasencia da para mucho durante sus días de feria. También es cierto que la situación de crisis se notará, como se está notando ya en todos lados, pero sin embargo la programación es lo suficientemente potente, dentro también de los gustos de cada uno, claro está, como para poder disfrutar de estos días de la mejor manera posible. Una de estas maneras de disfrutar bien las fiestas es, por supuesto, tener cabeza a la hora de consumir alcohol. Lo decimos por muchos motivos, evidentemente, por un tema de disfrute. Tomarse unas cañas o unos vinos con amigos es genial, pero debemos hacerlo con control y responsabilidad. Además, precisamente para ayudar en ese sentido, la policía no va a cejar en su empeño de que sean unas fiestas seguras y por ello se van a mantener los controles de alcohol y drogas. De alcohol son habituales, pero además los de las drogas parece ser que están dando resultados muy altos. Por ello, si van a las fiestas, háganlo conscientemente. No merece la pena jugársela. Veremos también, por cierto, si los bares cumplen o no la prohibición del ayuntamiento de sacar bafles de sonido a la calle, lo que el año pasado le supuso al consistorio una multa de un juzgado y este año no va a tolerar incumplimientos de este tipo. Así que, ya saben, disfruten de las fiestas y como dijo Soraya, de día y de noche.